Ya casi son las doce y tú estás suelta, vámonos de aquí solos, tú y yo Podemos hablar entre velas, brindar con champaña y algo especial entre tú y yo Tu mirada me pone mal, tu pelo y tu sonrisa me pone mal, no te des puesto, vamos a bailar Tu mirada me dice que te quieres escapar, te pide la mira, todo lo que quieres Y de mis pensamientos nunca mueres, vamos a darle una vuelta en el Mercedes Hoy voy a darte lo que tú quieres Vamos a escaparnos, después de la disco envolvernos, entre velas amanecer No vamos a escaparnos, tú y yo solo pa' hacer lucirnos, dale que la luna ya está brillando Vamos a escaparnos, después de la disco envolvernos, entre velas amanecer No vamos a escaparnos, tú y yo solo pa' hacer lucirnos, dale que la luna ya está brillando Por las doce y tú estás suelta, vámonos de aquí solos, tú y yo Podemos hablar entre velas, brindar con champaña y algo especial entre tú y yo Me gusta como baila, reggaeton, muevo el booty con mi canción en on Con los delfines brillando, mi maquinón, deja que abra el colpón, ya llegamos a la mansión Déjame prender las velas, beba y abrir la botella pa' bailar la noche entera Quiero pujarte los labios y acariciarte la cara, apaga las velas, vamos, regalos Vamos a escaparnos, después de la disco envolvernos, entre velas amanecer No vamos a escaparnos, tú y yo solo pa' hacer lucirnos, dale que la luna ya está brillando Vamos a escaparnos, después de la disco envolvernos, entre velas amanecer No vamos a escaparnos, tú y yo solo pa' hacer lucirnos, dale que la luna ya está brillando Por las doce y tú estás suelta, vámonos de aquí solos, tú y yo Podemos hablar entre velas, brindar con champaña Y algo especial entre tú y yo, tú y yo